Hola, me llamo Isabel Castilla y voy a elaborar una receta sana y sostenible. Consiste en macarrones con verduras. Lo va a hacer conmigo mi madre. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a elaborar la receta. Vamos a comenzar echando agua en una olla, la cual vamos a poner a hervir. Le vamos a dar la máxima temperatura hasta que llegue a ebullición. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal y una olla de laurel. Una vez que hierva, le echamos la pasta y la tendremos sobre unos 10 o 15 minutos. Mientras los macarrones están en cocción, vamos a preparar un sofrito con estas verduras que tenemos aquí, que están ya peladas y lavadas. Calabacín, tomate, pimiento rojo, cebolla y zanahoria. Hemos cortado el pimiento en tiras y el calabacín, la zanahoria, la cebolla y el tomate en cuadraditos. Vamos a comenzar el sofrito. Vamos a comenzar el sofrito, para eso le vamos a echar pancaditas a la sartén. Una vez que está el aceite caliente, echamos primero el calabacín, la zanahoria y la cebolla. Y ahora le vamos a echar el pimiento rojo. Una vez que está el sofrito avanzado, le vamos a echar el tomate. Y un poco de pimienta. Y sal. Removemos todo muy bien. Y una vez que salta el tomate, le bajamos la temperatura. La pasta ya está lista, ya se puede sacar. Una vez que se ha cocido la pasta, se escurre y la vamos a dejar reposar hasta que el sofrito esté listo. Vamos a echar los macarrones en esta bandera. Y el sofrito por encima. Ahora los tendemos. Aquí queda el sofrito por encima y los macarrones por debajo. Para terminar, vamos a echar por encima una lata de atún. Hemos terminado la receta sana y sostenible.